La fuga de Coltich Una persona muy importante Según la radio hemos cruzado el Rhin por el Nimega Eso significaría que el primer ejército americano está a menos de 100 kilómetros de aquí ¿Qué? Creo que hemos cruzado el Rhin por el Nimega, señor Bien ¿Cómo te sientes, hijo? Muy bien, señor Estás más delgado Ambos lo estáis Han reducido otra vez la ración de pan Así no podremos subsistir Si no pueden alimentarnos, que no tengan una prisión Redacte una protesta oficial al comandante de parte del oficial superior americano suplente Ese es usted Bien, señor Escuche, usted no es solo el OSA para los que estamos aquí Representa al ejército de los Estados Unidos Quiero que ponga esto por escrito He recibido una petición por teléfono de la oficina de un mando de las SS del jefe de policía de Leipzig Tengo intención de transmitir esta petición por escrito al oficial comandante general de Dresden Con recomendación de que se transmita a Berlín si es necesario para conseguir apoyo para rechazarla ¿De qué trata esa petición, señor? ¿Quieren que preparemos a los prisioneros importantes, los llamados eminentes, para ser trasladados a las doce horas? A mí no me sorprende, con todo lo respeto, señor A usted no Esta petición solo puede interpretarse de una forma Esos hombres serán utilizados como rehenes A cambio de los nuestros, señor En mi opinión no se hará tal intercambio Los prisioneros serán utilizados Como instrumentos Para conseguir de los aliados concesiones de última hora Señor, con todo el respeto... Eso es contrario a la tradición del ejército alemán ¿Y una violación de la Convención de Ginebra? Para los prisioneros de guerra ¿Berna? ¿Estocolmo? Censor ¿Has leído esto? Vamos Este párrafo Este párrafo Estoy planeando un viaje a México Sí México ¿Un bonito plan? Sí, estupendo Piensa en eso, amigo La libertad Es divertido La libertad por la que estamos luchando Pero si estás loco por alguien Es lo último que quieres que tenga Anny no es libre Claro que sí No para lo que le importa Para estar contigo Para que los dos estéis juntos ¿Qué importancia tiene donde esté ella? Sí De cualquier forma Para cuando empiece las vacaciones Ya estarás en casa No estoy seguro La guerra se está acabando Sí Pero nos dejarán marchar ¿Vivos? Tengo la impresión Como otros Que lo que desean Es la muerte Cuando me derribaron Me llevaron a un campo De la Lodbace Para el interrogatorio Era un expiloto de combate Hablaba inglés Al interrogarme Me dijo que todos los aviones De su escuadrón Habían sido derribados Luego sonrió Y dijo Puede que no sepamos Cómo vivir Pero sabemos perfectamente Cómo morir Veo algunos de esos tipos aquí Están preparados para morir Y les importa poco Llevarnos a nosotros por delante Habla la BBC Servicio local Estas son las noticias Ayer noche Nuestros bombarderos Efectuaron 20 ataques Contra objetivos militares alemanes Como consecuencia De este bombardeo Tenemos la satisfacción Escuchad Lo oímos No Cañones Maldita sea Son cañones De uno en uno No nos precipitemos Cañones Puede oírlos Cañones americanos ¿Ves algo? No Podría si fuera de noche ¿A qué distancia está el horizonte? Para ser exactos Basándonos en un hombre De un metro setenta El nivel del mar Está a cinco kilómetros Eso podría significar Unos cincuenta y cinco kilómetros Cebs Es tu gente Sobre las colinas Pero no mucho más lejos Muy bien Volvamos al trabajo ¿Vas a necesitar esto? Señor Acabo de recibir el informe De la Stadtpolizei Stilde Leipzig Informe Incluso cuando la guerra Ha acabado Seguirán mandando Sus informes Supongo Señor Este informe Es sobre el americano Phipps Resalta el hecho De que es hijo De un embajador americano Y sugiere Que no se le siga tratando Como un prisionero común Sino que sea confinado Con los eminentes Señor Desearía que no interfirieran En la administración De este campo Aquí está la respuesta Del comandante general Del distrito cuatro ¿Y apoya la decisión Que usted ha tomado? La apoya Pero duda Que pueda hacer nada Demasiado Para el comandante general Voy a informar Al oficial mayor británico Eso le dará La oportunidad Si él quiere Exigir una visita De la fuerza Supervisora suiza Con todo respeto Señor En ciertos ambientes Una decisión Como esa Podría ser vista Como un intento De sabotear Una orden Señor Claro ¿A qué hora Desea recibir Al coronel Preston? A las quince horas Y al coronel Dodd También Señor Seis ¿Sabes que no he escuchado Ni un solo cañonazo Desde el desayuno? ¿Nos estarán rechazando? Sería la primera vez Para Pato enojados Si es que son ellos Este castillo Es un lugar perfecto Para que esos chicos De la artillería Den en el blanco ¿Sabes? ¿Por qué no vas a buscar Hilo y aguja Y nos haces una maravillosa Bandera Para que la colguemos Del puro exterior? Esos chicos Deben tener este lugar Marcado con grandes ceros rojos En sus mapas Vamos, laditos Dadme suerte No sé He visto mayores errores Que ese en el ejército ¿Estás bromeando? No bromeo Bombardeamos nuestro frente En Normandía Y matamos a nuestro general Comandante Siete Buen tiro ¿Eh? ¿Nadie tiene aguja De hilo? Existe En la cada vez más Compleja Y secreta Jerarquía Del Tercer Reich Una organización Que es en parte SS Parte Gestapo Y parte Policía Normal Por encima De los tres De su cuartel general En Leipzig He recibido Una petición No una orden Ya me entienden Solo una petición En ella se me pide Que los prisioneros Eminentes Estén listos Para ser trasladados A las doce horas ¿Trasladados a dónde? Sin especificar El destino final ¿Fuera de los límites? Si entiendo Esa expresión Sí Bajo la jurisdicción De la Wehrmacht Hay una frase Que se ha hecho Célebre en el lenguaje Del Reich De esta época Es uno de los numerosos Términos Que se emplean A media voz Nag On Neibol Oscuridad Y niebla Estarán bajo La jurisdicción De la oscuridad Y la niebla Lo que está diciendo Comandante Es terrible Y muy sincero Nuestra lengua Era una estructura Expresiva De la verdad Ha dejado de serlo Ya es hora De que lo vuelva a ser Si ahora parece Que me permito Hablar de la verdad Es con la esperanza De que a ustedes Les sea útil Detrás hay motivos Políticos Sin duda alguna Llegó el momento De utilizar rehenes Esa es mi interpretación Y por eso Les ha llamado En ese caso Comandante Le informo Que no resistiremos A que nuestros compañeros Sean trasladados Con los medios De que dispongamos Y le pido formalmente Que se nos garantice Una entrevista Con los representantes De la fuerza supervisora Tomo nota De su petición Gracias Comandante Mayor Carrington Hay una cuestión más La misma autoridad Me ha pedido Que vuelva a clasificar Al teniente Phipps Como eminente Debe esperar A que se le incomunique Sin posterior comunicación ¿Se debe al hecho De que es hijo De un embajador americano? Sí Comandante ¿No tiene usted Autoridad Sobre los prisioneros Que están bajo su jurisdicción? Mi autoridad Se mantiene intacta Tal como comprobarán Si ustedes La ponen en duda Esta es mi novia Anne ¿Ah, sí? Anne DeWitt Encantadora ¿Quieres ver mi casa? Ah, es maravillosa Realmente fantástica Está en Filadelfia ¿Es una piscina? Sí Tengo una mejor aquí Se puede ver el trampolín ¿Nada es bien? No soy malo Hago veinte largos diarios Supongo que llegarás Con tu traje Sí Te lo quitarás Y te quedarás Y te quedarás en cuero Luego barras paralelas Una ducha Y a desayunar Me gustaría mucho ir a América Debes hacerlo Chris No lo olvides Siempre habrá una cama Para ti en nuestra casa ¿Un cigarrillo? Entre Simon, las SS Tienen intención De trasladar A los prisioneros Eminentes de Koldich Fuera de la jurisdicción De la Wehrmacht El partido nazi Empieza a usar A sus rehenes Quiero que todos lo sepan Y el coronel Preston Tiene la impresión De que el comandante Quiere reforzar su posición Consolidarla bien Contra sus propios Oficiales superiores ¿Los americanos Están muy cerca? ¿Alguien ha oído algo? Por los disparos No deben estar más cerca Que ayer Si es que lo están Olvidados Nosotros tendríamos Que hacer algo Podemos conseguir Que la cosa Se ponga fea Mantendremos A los eminentes Aquí Nos haremos fuertes Aquí dentro ¿Cómo vamos a hacerlo? Ya sabéis Que tienen una Debemos mantenerlos Aquí a cualquier costo Si intentan entrar Podemos amenazarles Con prender fuego El edificio No creo que eso Ayudase a nadie No quiero parecer insensible Pero la suerte De un puñado De aristócratas Me interesa muy poco En estos momentos Si alguien quiere verme Estaré arriba Arriba Podemos amenazar Con tomar represalias Si persisten En su intención Lo que necesitamos Es organizar Una gran demostración De fuerza De acuerdo Pero ¿Cómo se podría hacer? ¿Puedes establecer Un plan siguiendo Estas líneas? Por supuesto Dime algo Dentro de un par de horas Muy bien De cualquier forma Si queréis mi opinión Los alemanes Son unos bocazas Tiemblan ante Una demostración De fuerza ¿Ah sí? Nunca lo había notado Es una de las mayores Tonterías que he oído En toda mi vida Respecto a los prisioneros Eminentes Aquí en Coldit Debe considerar que Hay ciertos factores Que creo que deberían Ser tomados en cuenta El primero es la legalidad De dicha decisión Señor Si, si Ciertamente lo haré No creo que lleguemos A ese punto La reacción La reacción más probable De los prisioneros británicos Puede hacer casi Imposible La administración De este campo El momento Para tomar este tipo De medidas Ciertamente ha pasado Y estoy seguro De que usted Estará de acuerdo conmigo Sí Me alegro De que piense así ¿Qué? ¿Desde entonces? Son órdenes Del Führer No No había tenido El honor Gracias por su apoyo Muy agradecido Señor Lo sabía Cuestiones políticas Me ha dicho Me ha dicho que al general Berger El jefe de las fuerzas de policía Le han encargado la administración De todos los prisioneros de guerra Estará en Leipzig mañana Nunca le he visto Y usted mayor En Berlín Es un agente de Himmler No es Un hombre fácil No, no, no No sería oportuno O bien hacemos una demostración En masa Con el fin de expulsar A los alemanes O damos el golpe Incluso haciéndonos fuertes Donde están O intentando esconderlos En cualquier sitio Para dar el golpe Hay que sorprenderles Y necesitaremos armas Sí, hay que sorprenderles Disculpe ejercomandante El general Berger ha llegado Viene hacia aquí ¿Está el mayor Mon con él? Le daré la bienvenida, señor Ullmann Quédese aquí Le pido disculpas Por no haberme hecho Anunciar antes o ver Pero le saludo Cordialmente Gracias, mayor General El capitán Ullmann Encargado de la seguridad El capitán Nos han atacado Tres veces por el camino Tras el tercero Shankill Aquí presente Se vio obligado A meterse entre los arbustos ¿Es Shankill? Sí, así es El general Este es mi ayudante Capitán Shankill No hay por qué Avergonzarse He conocido a hombres Que corrían por la mañana Y por la tarde Ganaban su cruz de hierro ¿Están preparados Mis eminentes, sobero? Sí, señor Los quiero listos Para el traslado A las seis en punto De la mañana No he recibido ninguna orden A ese respecto Sin esa orden No saldrá ningún prisionero Acabo de ordenárselo Aquí siempre hemos respetado La convención de Ginebra Usted puede hacerlo Y yo puedo no hacerlo Ante cualquier sabotaje Por parte de los prisioneros Mis SS entrarán aquí Y tirarán el edificio abajo Tengo una orden Del Führer concerniente A los eminentes En mi bolsillo Es muy triste Cuando un oficial alemán Se somete a los dictados De sus prisioneros Estoy actuando Por mi cuenta No podré hacer frente A lo que suceda aquí Si no puede morirá Y mataré a tres prisioneros Por cada hora de retraso Después del límite De las seis horas Así actuamos estos días Hombres y muchachos Están muriendo en los campos Para rechazar a los rusos No podemos ser blandos Cuando suceden estas cosas Usted es un buen hombre Overs Ha hecho un buen trabajo Con circunstancias adversas Y todo eso Pero Vive usted en otra época Herr General Tales observaciones Hechas en presencia De mis subordinados No me dejan más elección Que presentar mi división He aquí hablando Al viejo ejército Habría mucho que decir Sobre el viejo ejército Pero por amor de Dios Usted no puede dimitir Es como dimitir en el frente Yo no puedo Y usted tampoco Ahora no No hable De sabotaje El Führer ve eso Por todas partes Se lo aseguro He tenido que cumplir Algunas órdenes Que me hubiese gustado Desobedecer Usted no puede hacerlo Sería fusilado Overs A las seis en punto Las SS entrarán Están aquí Están cansados No puede culparlos Si son un poco rudos No valen excusas Mataré a tres prisioneros Por cada hora de retraso Dos horas y será usted El que muera Cuatro horas de retraso Y me suicidaré Deme otro snaps Y reemprenderé la marcha No se preocupe Por sus eminentes Overs Pero tampoco Pierda el tiempo Se acabaron Los días fáciles Overs Que esto le quede claro Y a su personal Evite derramamientos De sangre En un momento Como este Malgastar Sin necesidad La sangre Es una locura Habrá un transporte Para ellos ¿Verdad Sanken? A las seis en punto El general Sí Vendrá un vehículo Sí Eso es Llegará un transporte A las seis en punto Y subirán a él No he oído Nada de lo que Ha dicho Comandante Subirán a él ¿Verdad? Sí Sí General Subirán Bien Cuando demos la señal Las patas Saldrán así Aquí está el perro Todo es cuestión De que tengamos suerte Este pasillo de aquí Si por otra parte Usamos el segundo plan Las mismas barras Servirán para trancar La puerta Aquí Eso solamente Podrá retrasarlos Un momento Lo que no nos lleva A ningún lado ¿Hasta dónde queréis llegar Cuando los chicos Estén abajo? Creo que lo más conveniente Sería evitar usar la fuerza Por el temor A usar la fuerza Llegados a ese punto La decisión dependerá Del coronel No está en mis manos No tenemos más elección Que someternos A la fuerza mayor La otra alternativa Es el derramamiento De sangre ¿Y cuál será La de los eminentes Como rehenes De las SS Sin ninguna protección? Usted era consciente De ello ayer Comandante ¿Qué ha cambiado Desde entonces? Caballeros Hay una cosa Que se llama realidad Si ustedes tuvieran Una organización Como las SS Pero no la tenemos Usted podría decir Que estamos en guerra Hemos hecho Todo lo que hemos podido Si las SS Entrasen aquí No tendríamos Ninguna posibilidad Ni los eminentes Ni ustedes Ni yo Comprendemos su postura Pero no hay alternativa Creemos que tenemos Selección Y una responsabilidad Entonces le ruego Que use su influencia Mayor Carrington Debo informarle Que el teniente Phipps Ha sido clasificado Oficialmente como eminente Y se marchará En el mismo transporte Con los demás Mayor Mon Debo informarle Que si le sucediese Algo al teniente Phipps Más le vale Que no le encuentre Usted nunca Porque le considero Usted responsable De su vida Eso es una amenaza personal En cuyo caso La sección 14 Del código militar Esto no tiene nada Que ver Por favor Mayor discutirá Eso conmigo Más tarde Señor Coronel Preston Le ruego Que vuelvan A sus barracones E intente frenar Pasiones innecesarias Lo que usted llama Pasiones innecesarias Son las que nos han traído Aquí comandante No va a ser fácil Calmarlas ¿Qué te parece Richard? ¿Crees que funcionará? Más o menos Todo el mundo abajo El coronel ha convocado Una reunión Pues tendrá que hacer La reunión sin mí Me estoy ocupado El coronel dice Que si le sacan de aquí Tendrán que pasar Por encima de su cadáver ¿Y qué diablos puede hacer él? ¿Hay algo que pueda hacer Phil? No sé Muy bien Señor Gracias caballeros Vamos dentro Atención Siéntense caballeros Por favor Tras la reunión Que el mayor Carrington Y yo Hemos tenido Con el comandante Creo que nos enfrentamos Con una situación Muy grave Y tengo que tomar Una decisión Muy dolorosa Pero antes Será mejor que les informe De lo que me acaba De decir el comandante Lo primero Nos afecta a todos Y es que un general De las SS Ha sido puesto Al mando De los prisioneros En Alemania Y ese general Ya ha estado En Kolditz Y ha ordenado Al comandante Que traslade A los prisioneros Eminentes De aquí Mañana por la mañana El más mínimo Signo de resistencia Y las SS Entrarán en el castillo También me ha dicho Y no tengo motivos Para dudar de él Que las primeras víctimas De la acción De las SS Serán los eminentes Y después nosotros Cualquier demostración Será reprimida Y las represalias Serán sangrientas Por tanto Aunque sea doloroso Para nosotros Ya no hay dilema En vista de que no hay Nada que podamos hacer Que no afecte A los eminentes Excepto en sentido negativo El coronel Tiene razón Phil Ustedes no saben Que el teniente Thieves Es hijo De un embajador americano Por tanto Esto le convierte En uno de los eminentes Y será sacado de aquí Con el resto A las seis en punto De la mañana Jim No tenía ni idea Yo tampoco ¿Qué espera que hagamos? ¿Dejar que vengan Mañana por la mañana Y que se lleven a Jim Sin mover un dedo? Con todo respeto Señor Si dejamos que el teniente Thieves y los eminentes Se vayan sin hacer nada No es posible Que los alemanes Vuelvan de nuevo Y acaben con nosotros Usted no emprenderá Nadie lo hará Ninguna acción Contra los alemanes Por ningún motivo Quiero que quede claro ¿De acuerdo? Sí señor Gracias caballeros No quiero que nadie Corra ningún riesgo Por mi culpa Esa torre La necesitamos Como puesto de observación Lo siento Este es un campo De prisioneros de guerra Y no puede ser utilizado Con fines militares Muy bien Informaré de su negativa Ustedes los oficiales De la Wehrmacht Harían cualquier cosa Para perder la guerra Transmitiré el mensaje Al comandante Hágalo El general Berger Estuvo cenando Con nosotros La pasada noche Y dijo que tenían Ustedes problemas Con sus prisioneros No tenemos ningún problema Con los prisioneros Muy bien Ya veremos Pero si alguno De nuestros hombres Se ven obligados A entrar capitán Le aconsejo Que se ponga Donde le vean bien Mayor Carrington ¿Qué lleva ahí? Buenas noches Capitán Norman Buenas noches ¿Qué lleva ahí? Es el equipaje Del teniente Se ha herido en un pie Y debe presentarse A los eminentes Los eminentes Al teniente Phipps No se le ha ordenado Que se presente a nadie No hasta mañana Por la mañana Sí, ya lo sé Pero Él no quiere dejar Todas las cosas Para el último momento Es muy nervioso Uno de los guardias Llevará eso Preferiría llevarlo yo mismo Después de que sea inspeccionado Naturalmente ¿Qué ocurre? Capitán Norman Algo terrible sucederá Si no tengo la oportunidad De hablar con alguien En el pabillón De los eminentes Tengo algunas noticias Que le interesarán ¿De qué se trata? Sé dónde los llevan ¿A dónde? A Loflag 4A El comandante es un oficial De la Wehrmacht Es una buena noticia Solo hay algo que no me convence ¿De qué se trata? No puede estar seguro Tengo una idea ¿Y si va usted con los eminentes? No puedo ir Si usted fuese con ellos Podría conseguir un recibo Firmado por el comandante De la Wehrmacht Y ratificado por uno De los eminentes Eso tranquilizaría En alguna medida A los británicos Y a nosotros Podríamos usarlo No puedo ir Aunque eso significa Evitar un derramamiento De sangre aquí Estoy seguro De que al comandante Al menos Le interesaría Escuchar la idea Se lo puedo preguntar ¿Sabe una cosa Capitán Ullman? Empezamos a confiar en usted Ya lo sabe No quiero enfrentarme Con el coronel Pero quizá No haya más remedio Esto es duro para él Es duro para todos No solo para el coronel Sin embargo Lo que está desanimando A algunos Es que ya no oímos El sonido de los cañones Puede ser por la dirección Del viento No seas ingenuo No hay viento Cuando oíamos los cañones El viento venía del este Que es el viento Que suele haber aquí Lo he estudiado durante semanas La dificultad principal Reside en el despegue Bellman se ha quedado Perplejo y afligido Cree que cuando el viento Vaya hacia el este El planeador No viajará derecho Hacia el oeste He conseguido hablar con Ullman Me ha contado algo interesante Sabe a dónde enviarán A los eminentes ¿A dónde? A Loflag 4A Dice que lo controla La Wehrmacht ¿Qué seguridad podemos tener En Ullman? Bueno Le sugerí que fuera Con el transporte mañana Que recogiese un recibo Firmado por el oficial Responsable Y ratificado por uno De los eminentes Y que nos los trajera A nosotros ¿Y usted cree Que las SS Le van a dejar hacer eso? Puede que sí Es una esperanza Sí, es una esperanza ¿Habló con alguno de ellos? Sí, hablé con uno ¿Qué le dijo? Nos agradecen mucho Nuestra preocupación ¿Qué más? Dijo Nosotros somos muy pocos Y ustedes son muchos Y no estamos Al comienzo de la guerra Cuando los hombres Y los ideales Han de ser puestos a prueba Ya han sido puestos a prueba Y la guerra se ha acabado Dijo Estamos en la primavera De 1945 Y lo que importa es que Ustedes vean el verano Y también nosotros Mírenos al marchar Y si Dios quiere Todos nosotros Nos reuniremos en Inglaterra Qué posición más difícil Si el primer ejército americano Avanzase eso Resolvería el problema ¿No han oído Ningún cañonazo hoy? No Sin novedad En el frente occidental Recuerdo eso bastante bien Fue la noche Entre el 10 y el 11 de noviembre De 1918 Yo estaba en las trincheras Era el ferez Tenía 19 años Y había perdido A todos mis amigos Aquella noche En las trincheras A ambos lados Se sabía Que la guerra Acabaría la mañana Siguiente a las 11 Cuando Llegó el amanecer Se produjo Un silencio otoñal Llegó a través de Bélgica Atravesando Francia Hacia Suiza Y luego La tranquilidad se plagó De sonidos inaudibles El chirrido De la rueda De un carro El golpe De un cubo De leche Y un campesino Cortando leña Sonidos desconocidos En el frente Durante cuatro años No había más Proyectiles Ni cañonazos Ni se oía el disparo De un fusil Solo un campesino francés Cortando leña Yo pensé Que nunca más Habría otra guerra Así eran las cosas En 1918 Pero algunos murieron Incluso el día siguiente Justo un momento Antes de que desara El fuego oficialmente ¿No es verdad? Sí, es cierto Y esta guerra Todavía no ha acabado Hay una docena De lugares Como es en el castillo Viejas escaleras Tapiadas Galerías de ventilación Olvidadas Incluso habitaciones ¿Qué hay de ese maniático De Shaw subido En su ático? No se darán cuenta Hasta el recuento Probablemente no antes De que los eminentes Estén listos Para marcharse No van a tenerlos Por aquí Todo el día Esperando ¿Y si empiezan A registrarlo todo? No se piensan Que es una fuga Nosotros improvisaremos Algo para que lo parezca Pero eso es peligroso Para vosotros Lo mismo que las docenas De fugas reales Que ha habido antes Si todos los eminentes Desapareciesen Durante la noche Se armaría un buen revuelo Pero si solo es uno El único que no estaba En el pabellón Para ponerse en camino ¿Le aclararás esto A tu coronel? Será mejor que hables Con el coronel Do Así quedará Entre americanos Solo vas a estar Escondido unos días Eso es todo ¿A dónde vais vosotros? A enseñarle a Jim Algún agujero Donde pueda esconderse Hasta que los yanquis lleguen Pero estáis seguros Parecerá una fuga Es un asunto americano Creo yo No estoy seguro De eso Lo aclararemos Con el oficial mayor Británico Si el coronel Preston Se entera de esto No le va a gustar Phil Los muchachos Están pensando En esconder a Phipps Unos días Vamos a esconder a Phipps Es asunto vuestro Si queréis probar Los alemanes No armarán Muchos revuelos Si conseguís realmente Que parezca una fuga ¿Qué piensas de esto? Que puede funcionar Pero Quizá no sea tan bueno Para vosotros Solamente emprenderá Una pequeña fuga Eso es todo No se puede culpar A nadie por eso Hablaré con el coronel Todd Cuéntale al coronel Preston lo que pasa Yo vigilaré Sé que es muy arriesgado Quizá sea buena idea Será duro Para un montón de gente Especialmente Para los británicos Sí Pero si no fuera Por los británicos Con su acento Y distinción de clases No habría grupo De personajes importantes Y Phipps estaría a salvo Y no tendríamos Que tomar estas decisiones Phipps es americano No tiene nada que ver Con todo esto Eso no es cierto Coronel Phipps es hijo De un embajador americano También tenemos Familias privilegiadas Él procede de una de ellas Es buena idea Escóndale El coronel Todd Está de acuerdo ¿Se supone Que yo debía saber esto? Usted puede contestar Mejor que yo a eso Sí Claro que sí Abandonarán la idea Si usted no los apoya Así que me dejan La última responsabilidad No lo entiendo De esa forma Intentaba darle Una oportunidad No responsabilidad Para mí no hay elección En Kolditz Entiendo por lo que respecta A Phipps Que usted está en una posición Peor que la mía De acuerdo Que lo intenten Antes de que bajemos Al recuento Te esconderemos Y desaparecerás Sí, sí Pero cuando empiecen a preguntar He sido yo El que ha decidido Esconderse Y nadie conocía el plan Excepto yo Tranquilo Si así duermes mejor Arreglado El coronel accede Lo que usted diga No servirá de nada Lo siento, padre ¿Y el coronel Preston? Está de acuerdo Si el coronel Dodd Creyera que es un error Nos lo hubiese dicho Claro que sí Escucha Consultalo con la almohada Y si mañana No has cambiado de opinión Nos lo dices No, no, no Por el amor de Dios Estoy hambriento Gracias, Mausson Siga, ¿de acuerdo? Señor ¡Rompan filas! ¡Alto! ¡No se separen! Teniente Phipps De un paso adelante Teniente Phipps De un paso adelante Cabo Coja a diez hombres Y registre los barracones Infórmeme dentro de cinco minutos De lo que sea Quiero saber de una vez ¿Dónde está el teniente Phipps? No tengo ni idea Hemos encontrado esto Sobre el muro, Germayor El teniente Phipps Está escondido Se lo repito ¿Dónde está? Como oficial mayor americano Exijo que todas las preguntas Sobre el teniente Phipps Se dirijan a mí Muy bien Él mismo se presentará En este lugar Antes de las cero cuarenta y cinco No tengo por qué ejecutar Esa orden mayor Lamento oír eso Información Atención Bien, caballeros A menos que el teniente Phipps Se haya encontrado Veinticinco minutos O aparezca él mismo El trabajo de ayer Habrá sido en vano Destruido Y me temo que puede haber algún muerto ¿Todos presentes? Todavía no Si el teniente Phipps No es encontrado Durante el registro Que se lleva a cabo Y estoy seguro De que no lo será Les ruego que vayan A sus barracones Y lo encuentren Ustedes mismos Les garantizo Que no se les vigilará Mientras lo hagan Disculpe, señor ¿Puedo hablar con usted? Por favor Sí, claro Coronel Preston Mayor Carrington Por favor Mayor Si no encontramos Al teniente Phipps Las SS Realizarán un registro En el castillo Siguiendo Su estilo característico Además Por cada hora De retraso Sobre el tiempo límite Para su salida Cogerán Tres rehenes Si no encontramos Al teniente Phipps A mediodía Los rehenes morirán Al parecer Eso es lo que va a suceder O nos echamos atraso O dejamos que nos maten A menos que sea un farol ¿Cree que es un farol, coronel? Yo tampoco lo creo Como oficial americano Se está más en la línea de fuego Así que cualquier decisión Habrá de partir de mí Le daremos a Phipps No está tomando Esa decisión usted solo Yo la tomo con usted Quiero que todo el mundo Lo sepa ¿Sabe usted Dónde está escondido? No, pero lo averigore Hablaré con el coronel Dodd Permiso para hablar Con el coronel Dodd Sígueme ¿Cuál es el problema, señor? ¿Dónde está Phipps? Abandonamos, ¿no, señor? No sabemos lo que le pasará a Phipps Pero es seguro Que otras personas morirán El mayor Carrington Ha ido a hablar con el coronel Dodd Cuando vuelva Llévenle a ver a Phipps ¿Es una orden, señor? Interprétenlo como quiera No puedo creerlo Lo están desmoralizados Se jugará en el cuello Cuando el primer ejército Llegue aquí y lo sabe No es un farol ¿Cree que voy a entregar Al joven Phipps a las SS? Juro que como no sea Sobre mi cadáver Coronel Van a coger rehenes El comandante ha dicho Que matarán a tres prisioneros Cada hora No tenemos mucho tiempo Muchas vidas dependen De unos minutos Maldita sea De acuerdo Encuentren a Phipps Donde esté Y órdenele de mi parte Que salga de su escondite Es también una orden Para usted Donde diablos están Mis pantalones Lamentaré esto El resto de mi vida No, no lo hará Sí, lo haré Lleve esto Al capitán de las SS SEC Al cuartel general Que se ponga en contacto Por el general Dargan De acuerdo Empuja Hemos traído a Phil Carrington Para que hable contigo Hola Phil ¿Cómo estás? Bien Jim, quiero que salgas de ahí Y te entregues ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Han cogido rehenes Van a matarlos Yo también soy un rehén No lo entiendes El comandante ha dicho Que matarán tres rehenes Cada hora Tiene que ser un farol Jim, quédate ahí Vas a tener que matarme Si no empiezas a cumplir Las órdenes Es una orden del coronel Dodd ¿Verdad? No, no lo es Es una orden mía Eres un mierda ¿Puedes retirar esa orden, mayor? No puedo hacerlo Puede si lo sabes De acuerdo, teniente Considera la orden rescindida No es bueno que un amigo Obligue a otro Dar una orden Lo siento ¿Qué os pasa, muchachos? ¿Os habéis quedado sin aliento A la mitad del camino? Resplandores Los he visto con claridad No pueden estar A más de 50 kilómetros Los he visto, ¿sabes? Resplandores de disparos En el horizonte A unos 50 kilómetros Coronel Me alegro de verle levantado, señor Hijo Lo siento ¿Verdad? 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 Suerte, Phipps. Gracias. Suerte, muchachos. Adiós, gracias. Adiós. Suerte. Mucha suerte, Phipps. Coronel Preston. ¿Phipps? Mucha suerte. Gracias. Este prisionero es el teniente Phipps. Ahora su lista está completa. Caballeros del grupo especial, por favor, suban al vehículo. Hasta pronto. Adiós. ¡Adiós! 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 Mayor Carrington. Mayor Carrington. Está arrestado. Será juzgado por un consejo de guerra. ¿Bajo qué cargos? Insubordinación. Amenaza de muerte a un oficial alemán. En caso de considerarle culpable, la pena es de muerte. Es excesivo, ¿no cree, Mayor? No hay duda de que usted siempre puede retractarse de lo que dijo y podremos olvidarlo. Puede ser. ¿Qué ha dicho? Puede que haya otro consejo de guerra, Mayor. No hay duda. Dievencelo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!